Paloma loca Me dicen todos que eres muy loca Por donde quiera deben volar Que ingrata fuiste, paloma loca Y haber dejado tu paloma Conmigo hiciste lo que quisiste Pero muy bajo vas a volar Sigue volando por donde quiera Que con el tiempo te cansarás Solo te pido, paloma loca Que guía conmigo No vuelvas más ¿Qué es lo que tienes, paloma loca? Que donde quiera te orientarás Me dicen todos que eres muy loca Por donde quiera deben volar Que ingrata fuiste, paloma loca De haber dejado tu paloma Conmigo hiciste lo que quisiste Pero muy bajo vas a volar Sigue volando por donde quiera Que con el tiempo te cansarás Solo te pido, paloma loca Que guía conmigo Que guía conmigo No vuelvas más No vuelvas más Adiós paloma loca Te pido, paloma loca Que guía conmigo Adiós paloma loca